Yo soy Stuart de Arcanos.com Prepárate para el cambio. ¿De qué te hablo, Acuario? Dinero, negocios, finanzas. Parece que estuviste pensando en algo desde hace tiempo y no había salida, no había respuesta, pero las nuevas ideas, los nuevos planes, por fin llegan. El problema es que parece como que llegaran todos de golpe, todos así en pelotón y pueden tomarte por sorpresa en cuanto a tu capacidad operativa, tu capacidad para poner en marcha todo a la vez. Antes de que esto ocurra, porque ocurrirá, ve preparándote. Ve consiguiendo no solamente los recursos necesarios, nuevos métodos, nuevas herramientas, sino sobre todo nuevas personas que puedan ayudarte a sacar adelante este emprendimiento. No te digo necesariamente que los que están ahora se tengan que ir, no, pero sí habría que hacer algunos ajustes para que todo funcione como se supone que tiene que funcionar. De no hacer esto, no solamente cuando venga todo, pues te tomará por asalto y no sabrás qué hacer, sino que lo peor de todo es que la gente que esté contigo tendrá una actitud parecida o incluso peor. Por eso esto necesita de nuevas mentes, nuevas visiones y sobre todo gente más dispuesta al sacrificio, al arduo esfuerzo que todo esto requerirá, por supuesto por una recompensa importante, pero entregando más de lo que reciban. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que están girando en la parte superior. Te espero. Te necesitarán muy pronto. ¿De qué te hablo, Acuario? Trabajo. Cuando esto ocurra, no tengas la actitud de, ah, por fin se acuerdan que existo, por fin me dan la oportunidad de demostrar de qué soy capaz. Nada que se le parezca, nada que pueda ser interpretado como fastidio, resentimiento o un velado afán de revancha. No, por el contrario, apenas seas convocado, apenas te llamen, acude presuroso, Acuario, acude rápidamente a resolver lo que sea que te planteen. Yo veo que aquí se va a producir una tremenda necesidad de parte de tus superiores porque todo indica que no sabrán bien cómo lidiar con una situación bastante particular, algo que incluso parece que pretendieron resolver por su cuenta, pero no les funcionó. Cometieron el error de meterse en camisa de once varas, como dice el dicho, zapatero a tus zapatos y así. Una larga lista de menciones antiguas que aluden a este hecho de meterse donde nada tienen que hacer. Bueno, pues ahí estarás tú para salvar la situación, para recuperar el control. No me refiero solo a ti, sino a la organización que se les escapó esto de las manos. Y en su momento, pues mira, tendrás que exigir recompensa por esto. Eso sí, te digo, no actúes de una manera, por decir, altanera. No digo que a priori lo hagas, pero la situación va a ser realmente tan imperdonable desde un punto de vista técnico que te dará eso como rabia. Como esta gente, ¿cómo se le ocurre hacer esto? Bueno, que no se perciba tu furia al respecto. Descubrirás su verdadero interés. ¿De qué te hablo, acuario? Amor solteros, aquellos que están solos buscando pareja. Veo una situación que te generará confusión, por supuesto, emoción, porque dirás, caramba, por fin, algo ocurre en mi vida amorosa, por fin. Todo indica que tendré una pareja. Lamento decirte que no sería así, porque tal como digo en la intro, vas a descubrir su verdadero interés. Y lo que pasa es que todo indica que se tratará de una persona que actuará de manera muy, digamos, coqueta, tratando de conquistarte, pero no porque quiera algo contigo en el plano amoroso, sino porque querrá una suerte de favor o servicio o ayuda. Algo querrá de ti y por eso tendrá esta actitud. Claro, de pronto, pues lo más honesto hubiera sido ir de frente y decir, oye, ¿qué tal? Mira, quisiera que me ayudes con esto. Pero no, por lo visto, recurrirá a otras artes para obtener lo que quiere, lo que busca, para convencerte, para enredarte en su telaraña, de la cual obviamente tendrás que escapar. No solamente porque es evidente que es una persona pues muy interesada y además dispuesta a todo con tal de obtener lo que quiere, lo que ya en términos de pareja, pues oye, pinta tremendamente mal, sino porque incluso si accedieras a su pedido diciendo, bueno, pues qué importa, ya está, caí en su trampa, pero bueno, le daré gusto. No, no lo hagas, porque eso puede llevar a una y otra cosa y una serie de dependencias de las que difícilmente saldrás. Entonces, ten mucho cuidado, lo mejor es huir. Perdónense mutuamente, ¿de qué te hablo? Acuario, amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Los dos han cometido errores, los dos han fallado, pero esto tampoco es tan terrible como para pensar que la relación está al borde del despeñadero, que todo se perdió, que todo se derrumbó, que ya no hay más nada que les una. Obviamente no es así, y es más, si por alguna razón lo percibieran de esa manera, sería una absoluta exageración y algo realmente muy injusto por todo lo que han vivido, todo lo que han compartido. Esto, por supuesto que se puede resolver más fácilmente de lo que creen. Como digo en la intro, perdónense mutuamente. Comencemos por eso. Reconocer, bueno, pues yo fallé, me equivoqué, perdóname. Igual tu pareja hará lo propio, pues reconocerá sus errores, te pedirá perdón y listo. No hay más que hablar. A partir de ahí comiencen a reconstruir todo, dándose cuenta de que a la larga el problema no era tan terrible, y que se trataba, por un lado, de un diálogo más abierto, porque parece que hay ciertas cosas como que se escondieran el uno al otro, no porque haya pecado detrás, no porque haya culpa, sino puede que sea por algo más tonto, como la vergüenza, cosa que en una pareja jamás debería existir. Tus problemas son únicos. No te basta una predicción masiva. La mejor lectura de tarot a nivel mundial, según Google, es la de arcanos.com. Ingresa a arcanos.com, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran en la parte superior. Te espero.